Esta Ruta 6, Agustín lo explicó muy bien, es para mí una obra importantísima. Es la obra pública que desarrolle y desate las fuerzas productivas del país. Es obra pública que llega acá cambiándole la vida, la conectividad, la seguridad vial, la perspectiva y el futuro a nuestro pueblo. Esas son las obras que estamos haciendo hoy, en plena pandemia, en la provincia de Buenos Aires. Pueden seguir hablando, pueden seguir diciendo, pueden seguir dando consejos, pero los conocemos. Sabemos quién son y sabemos qué hicieron. Sabemos todas las obras que abandonaron. Sabemos todas las promesas que incumplieron. Sabemos las vacunas que dejaron pudrirse. Sabemos los hospitales que no abrieron. Sabemos las escuelas en las que no invirtieron. Lo conocemos, lo sabemos y el pueblo lo sabe.